¡No se vayan, que tengo el postre! ¡Despacito! ¡Despacito! Ya bañaron todos para el postrecito Hay varios sabores, te das un gustito Es el postre justo de los asalitos ¡Despacito! Voy a disfrutar de estos bombocitos Encuentro de todo y son súper ricos Los comparto siempre Bombones en casa, listo el postre Buscaros también en arcorencasa.com